Y es conmigo el Isángel El Tanto, Yadro, Ángel Luzoiga Ya me canse de amarte y de ver que tú ni en cuenta De meterte a mis besitos a la fuerza, de pedir y mendigarte amor Ya me canse, que me digas que conmigo que te esperan Que me grites que haría si te fueras Que me importa lo que digas yo me voy Que buena traigo a mi santito de cabeza Que traiga con tu olvido muchas viejas Hay dolor, no hay dolor Que buena pena Me tomo tu adiós con todo y pena Hoy tiro tu recuerdo donde seas Ya me voy, yo ya me voy Hoy, que buena pena Y que se vayan las que se tengan que ir Oiga, cielo Ya me canse de amarte y de ver que tú ni en cuenta De meterte a mis besitos a la fuerza, de pedir y mendigarte amor Ya me canse, que me digas que conmigo que te esperan Que me grites que haría si te fueras Que me importa lo que digas yo me voy Que buena traigo a mi santito de cabeza Pa' que traiga con tu olvido muchas viejas Hay dolor, no hay dolor Que buena pena Me tomo tu adiós con todo y pena Hoy tiro tu recuerdo donde seas Ya me voy, yo ya me voy Hoy, que buena pena